Sí, Clarita Sestín, nuestra compañera de la casa que está con Martín Daga, que lo queremos tanto también de la casa. ¿Cómo están? Hola Martín, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, está lukeada, la veo impecable. Estoy lukeada porque justo nos engancharon en medio del rodaje de un videoclip que estamos haciendo. Paramos un ratito todo para poder salir un ratito con ustedes por acá. Bueno, nos cuentan qué van a hacer en Donatón para que todos nos vamos sumando de a poquito lo que se va a vivir mañana en la tarde en el canal. Sí, la verdad que va a estar hermoso, son un montón de artistas los que están convocados. Nosotros estamos dentro de los artistas locales, vamos a estar a cargo del cierre de los números artísticos, vamos a estar ahí cantando las canciones para bailar, para pasarla muy bien. Estoy segura que todos los que nos van a estar viendo del otro lado de la casa se van a reprender con los temas que tenemos preparados. Canciones mías y algunos covers también que conocen todos. Bueno, va a estar Gisela, va a estar Rodrigo Valdeano, uno de los grandes humoristas que tiene la casa y un hombre de noticiero de cada uno de los programas del 7, que es nuestro compañero Julián Chabert. Sí, sin dudas, va a haber sorteos también, segmentos pensados para los más chiquitos de la casa, así que va a ser una jornada muy bonita la que vamos a vivir mañana. Nosotros estamos esperándola muy ansiosos. Bueno, ¿puede saludar a alguien? Sí, porque me dicen que por ahí anda Doña Presbicia, ¿está por ahí? ¿Quién? Doña Presbicia, ¿podés creer? Viste que ella quiere ser protagonista todo el tiempo, chico, no te puedo creer. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Doña? ¿Qué tal? Me gusta el color de sus labios. Está mi marido atrás, pero no griten, por favor, porque está con el celular, pero se ha quedado dormido el viejo. Entonces, sí, entonces pobre, está atrás mío y, viejo, despertate, que están con la gente del donator, que nos van a hacer una nota por el donator. Bueno. No, no reacciona, me parece. No reacciona, bonito. No le dio nada para dormirlo, ¿no? Ah, ojo, no le ponía la pastillita, alguna cosa. No era como la viuda negra esa que anda por ahí. Mi marido siempre es de tomarse una copita de vino. Ah. Y se ha quedado mosca, pobre. Y he estado con el celular hablando con un ex compañero de la policía. Y, bueno, se han quedado hablando y, bueno, se ha quedado dormido. Qué bonita, chica. Qué preciosa, nena. ¿Usted la conoce a Clarita y la conoce a Martín? Sí, sí. ¿Los quiere presentar, pedirle algún temita, que nos canten? ¿Quiere pedirle que canten? Mira, ellos van a estar en la donadón de 18 a 20 horas, que va a ser por Canal 7. La verdad que es una acción muy bonita. La verdad que junto al, ¿cómo se llama? Fundación Grupo América y Aldea Infantil SOS. Y, bueno, que estén estos chicos tan jovencitos. Qué bonita. También se contó la mi nieta, la Susanita Kremansky. Gracias por la suvencita. Qué bonita. Sí, traje el otro loco. Bueno, pedirles si me pueden hacer, que yo que soy una vieja ya, muy mayor, si me puede cantar una canción, por favor. Me gustaría, si puede ser un tanguito. ¿Un tanguito? No, no. Hay que darle libertad, que canten lo que quieran, como un tanguito. Bueno, o alguna canción para una mujer como yo, que somos todas mujeres, salvo el Sergito, que, bueno, él también es mi caballero. Gracias. Tengo que descansarme. Les cambió el repertorio en dos segundos. Les cambió el libreto. No, para que tenían algo preparado, claro. Tenemos unos cinco tanguitos, te lo juro. Unas zambitas, una cosa así puede ser después. Arranquen, arranquen. Arranquen que es este, chicos, este espacio. Vamos, vamos a cantar una de mis canciones. Esto se llama Big Bang. No es un tango, pero te dan el palo. Para el video. No me mires, como te miro, no me hables, así como te hablo yo. Puede ser difícil terminar la situación, así cerquita tuyo. Si me agita el corazón, censúrame al oído y más. Para desnoar mis besos, quiero verte suspirar. Y es que tu boca con mi boca fueron el Big Bang. Y los besos de esta loca solo pedirán un poquito más de amor. No, 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 olvídate de lo prohibido. Y juguemos sin pensar que nada pasa sin sentido. Y enero, no, 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 no. Y elkon que es difícil terminar la situación. Y cada peso tuyo se me quita el corazón. Susurrame al oído y más. Para desnoar mis besos. Quiero verte suspirar. Y es que tu Coca-Cola Fueron el Big Bang Y los besos de este lugar Solo pedirán un poquito de amor No, no, no 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 Muy bueno Oh, qué genia Un poquito de tu amor, Presbicia Un poquito de tu amor para ayudar a Donatón Qué hermoso Qué hermoso Bueno, muchos éxitos Mañana que brillen todos por ahí Así que vamos a estar todos pendientes Todo el tiempo, ya estamos pendientes A lo que va a pasar esto Porque tiene que ver con ayudar a los niños y niñas de Mendoza Gracias Clarita Gracias Martín Gracias Persbicia Mañana 6 de la tarde Por el 7 con Gisela Sí Persbicia por supuesto Y el querido Julián Chávez ¿Sigue vivo su marido? ¿Se durmió, eh? No, estoy acostumbrada A que el viejo esté así Estoy acostumbrada No, ah, está Denle un trajito fuerte hasta ahora A ver si se reanima ¡Viejo, carajo! ¡Ay, no! ¡Levantate, viejo! ¡Que da un papelón en la tabelición! Bueno, déjalo No reacciona No, para mí usted le dio algo Algo pasó por ahí, no sé Medio raro Mañana también va a estar el Tincho Así que va a ser de la vida Tinchito, lo amo, Tinchito Lo amo, lo amo Gracias, chicos Nos encantó Chao, Clarita Gracias, gracias Le queremos mandar un saludo A todo el equipo Que están trabajando aquí Detrás de cámaras Justo en este videoclip Que estamos rodando ahora Bueno Están Juli, Lichi Pepe Están ahí Haciendo el aguante Mientras mirándonos Y bueno, nos esperamos a todos mañana Beso grande Chao, chao Chao, adiós Chao, gracias Gracias a todos ¿Qué botón hay que apretar ahora? Para cerrar la... Porque mi hija me la ha puesto Nena, ¿cómo se cierra el botón? ¿Ya cortaron? Espectacular Espectacular Chao, chao Chao Nena, cortaron porque me dicen Que todavía estamos al aire Y va a llegar la hora de la noche Y va a salir Vamos que va a arrancar el noticiero En un rato Claro, ¿cómo es que se aprieta el botón? Porque yo los veo a los dos Y yo recién ahora... Chao, chao, chao Chao Nos vemos Buen fin de semana Chao, gracias Igualmente Chao, buen fin de para todos